Cada vez que me acerco tu mundo se escapa Y me deja toda sola empapada Con las lágrimas como llamas Ay, 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 ay Cada vez que me acerco tu mundo se escapa Y me deja toda sola empapada Con las lágrimas como llamas Quema en mi cara Sama 가지 생각들이 맨 돈내 차가운 눈빛 속 미워 가끔 너란 존재는 baby 파도 속 작은 사망 I see, I see, you hokey, 목소린 채워 너의 술잔을 가득히 달아오른 나의 벌처럼 baby Delante, um, ruby, eloque, yo, tempe Cinco lirame cortabas Y contigo juro no finge Mientras lo hacíamos Si es una revolución Cada vez que me acerco tu mundo se escapa Y me deja toda sola empapada Con las lágrimas como llamas Hi, 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 hi Cada vez que me cerco tu mundo se escapa Y me tiré a todas en la empapada Con las lágrimas como llamas Qué mami cara Diches son los ojos que en vida a ti puedan verte Quiero un compromiso hasta la muerte Cada día que pasa se hace aún más fuerte Todo lo que siento y lo que puedo ofrecerte Y tú me tienes en la mente, demente Dime si me quieres o detente, detente Porque me tienes loco, loquito Cumple con lo que se solicita Y con todos los requisitos Cuando estamos juntos y solitos Son los mejores ratitos La pasamos demasiado bonitos You never know if you never try Y quisiera estar ahí contigo, mami Por si tú te caes No sé si es juego o es serio No sé qué es la que hay Así que see you later, baby, bye, bye Cada vez que me acerco Tu amor se escapa Y me tiré a todas en la empapada Con las lágrimas como llamas Ay, 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 ay Cada vez que me acerco Tu amor se escapa Y te dejo toda sola empapada Con las lágrimas como llamas Quema tu cama Mi corazón no me gusta vivir en esta incertidumbre Tú dime qué estás dispuesta a hacer Para saber si me voy o me quedo Buenas noches Chau, chau, chau Irkane Dale, 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 dale Gracias.